D-D-DJ Total Y promociones zapata, la de los granarecitos Ahora sí, todos a rascar la cabeza Las manos, los pies Y lo que sabemos ¡Ey! 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 ¡Ahora sí! Rasca bonito, estoy tocando, no brindas Rasca bonito, bailarás, y negritas Rasca bonito, estoy tocando, no brindas Rasca bonito, bailarás, y negritas Y esto es... ¡Rascando, rascando! ¡Vamos! Desde que yo te conocí, no brindas Mi corazón yo te entregué, mi solita Desde que nunca existí, no brindas Nunca has sufrido mi curta, no brindas Rasca bonito, estoy tocando, no brindas Rasca bonito, bailarás, y negritas Rasca bonito, estoy tocando, no brindas Rasca bonito, bailarás, y negritas ¡Así! ¡Oye! ¡Oye! Y esto, rascarás en la bonita Y esto para todos los guayalos Para todos los que hay o todos los que rasque ¡Alelas que! ¡Sé! ¡Oye! 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 Mezclas en la vida, mezclas en la vida Se amanece hoy huyendo porque no saldría el sol Si en el día quiere no, me siento un seger en la sal El soltero quiere casarse, el casado su libertad El que es pobre quiere ser rico, el rico quiere mucho más Para un gordo hay una gorda, para un flaco hay una flaca Para un negro hay una negra, para un viejo una pollita Mientras viva hay que gozar, porque nada debe llevar Mientras viva hay que gozar, porque el banco se ha de llevar Para un gordo hay una gorda, para un flaco hay una flaca Para un negro hay una negra, para un viejo una pollita Mientras viva hay que gozar, porque nada debe llevar Mientras viva hay que gozar, porque el banco se ha de llevar En el mundo estás, ¿a dónde te vas a ir? En el mundo estás, ¿a dónde te vas a ir? Aunque no quiera a tu madre, mía tendrás que ser Aunque no quiera a tu madre, mía tendrás que ser Aunque no quiera a tu madre, mía tendrás que ser Te lo digo yo Este corazón ya no es corazón Este corazón ya no es corazón Y con tanto sufrimiento, quiere morgar nomás Y con tanto sufrimiento, quiere vino nomás Quiere sangrar nomás Y con tanto sufrimiento, quiere sangrar mi corazón Ayer vendías como una rosa Ese ratito me enamoré Ayer vendías como una rosa Ese ratito me enamoré Cuando te veas con uno y otro Ese ratito te dejaré Cuando te veas con uno y otro Ese ratito te dejaré Ayer decías que me querías Yo no quería volverte a ver Ayer decías que me querías Yo no quería volverte a ver Ahora te quiero, ahora te adoro Ahora me dices no devolver Ahora te quiero, ahora te adoro Ahora me dices no devolver No devolver me dices Juanita Ya vamos a ver No devolver me dices Juanita Ya vamos a ver Venga, que buenísima Regresa pronto, amor ingrato Jamás te olvides de mi corazón Regresa pronto, amor ingrato Jamás te olvides de mi corazón Aquí yo te estaré esperando Para entregarte mi corazón Aquí yo te estaré esperando Para entregarte mi corazón Vaba mi corazón Juanita Solo tú sabes cómo te quiero No te pares de mi corazón Solo tú sabes cómo te quiero No te pares de mi corazón Ya ves mis hijos Te están sufriendo No te da pena verle llorar Ya ves mis hijos Te están sufriendo No te da pena verle llorar 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 Alegrando está El lino con lo nuestro Luego de la Santa Misa El frío te esperando está Se reparten las canelas Anditas cantando pan Allá viene la vaca loca Cachitos quemados Se prendió, se prendió el castillo Reventando está Qué bonito elevan los globos Aplaudiendo está Todo el mundo baila alegre El vino nacional Eso es A ver el barrio más alegre El barrio Arriba, arriba el ánimo Y que vivan los prioses Viva los prioses Doña Carvita ¿Dónde está esa? En el barrio Eso es Cerrar, cerrar, costeñas Otra, del oriente No, 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 no